...de la convención de la asambleísta Esteban Torres. ...del Ejecutivo en vetar totalmente un proyecto de ley para luchar contra la corrupción, votado de forma unánime en la Comisión y en el Pleno. Enhorabuena, señores legisladores, que hay acuerdo entre todas las bancadas en proyectos positivos de lucha contra la corrupción. Yo creo que en la bancada correísta, con las diferencias ideológicas que nos separan, hay también legisladores honestos y probos, y su voto a favor de un proyecto donde además votaron todos los miembros de esta asamblea, no anula dicha iniciativa y no permite tampoco que haya un veto total del Ejecutivo. Los proyectos de ley, señores asambleístas, no pueden ser tratados como una revancha contra nadie. No es lógico que se demore el trabajo legislativo con proyectos de ley que contienen antinomias jurídicas, redundancias, errores, confusiones. Algo se tiene que salvar, sin embargo, de este proyecto, y quiero ser positivo aquí, porque honestamente es difícil construir algo del texto que se ha presentado y se conoce el día de hoy. Si algo quizás se podría salvar es aquello establecido en el artículo 2 del proyecto de ley que modifica también el 491 y el 493 y que se refiere a aquella compensación o porcentaje de lo que se logre recuperar cuando existan denuncias de dónde está el dinero y los bienes producto de la corrupción. Hay que resolver, sin embargo, aquel error de mezclar dos figuras como la cooperación eficaz y la suspensión condicional de la pena. Cuestiono, sin embargo, como muchos asambleístas en este pleno, que se incorporen figuras parapenales que involucren al Ministerio del Interior y que sean reguladas además a través de un acuerdo ministerial. Recordemos, señores legisladores, lo que sucedió en Argentina hace poco tiempo con el caso de corrupción del chofer Oscar Centeno y sus famosos cuadernos de los dineros kirchneristas. 500 denuncias se recibieron el primer día, 60 tenían datos que podían ayudar a encontrar dichos dineros. Pero estos procesos fueron derivados a fiscalía y fue fiscalía la que se encargó de lograr el acuerdo con los denunciantes de forma además condicional. Pero bajo conceptos que tienen que estar regulados en la propia ley penal, en el COIP, no en otros cuerpos y no a través, por supuesto, de un acuerdo ministerial. Quizás de estos señores asambleístas se puedan salvar de este proyecto. Para que, conjuntamente con figuras que afortunadamente pudieron ser incorporadas en el informe para primer debate del Código Orgánico Integral Penal y que se refieren al comiso y al comiso a terceros, se logre una efectiva lucha contra la corrupción. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor legislador.